Hermanos, abran sus Biblias en Hebreos, Hebreos capítulo 2, y estamos en esta porción familiar. Y nos hemos quedado aquí mucho tiempo por una buena razón, y esto es porque estamos viendo este tema de enseñanza titulado Teniendo lo mejor, Jesús es lo mejor. El Evangelio y el mensaje que Jesucristo trajo es algo que el Antiguo Testamento prometió. Lo prometió. Prometió que vendría, y lo que me encanta del Nuevo Testamento, escúcheme, tal vez han oído eso ya, pero si no, lo que amo del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento es testigo del hecho que el Antiguo Testamento nos estaba diciendo la verdad. ¿Me escucharon? Porque muchos cristianos se pierden la seguridad y el gozo de nunca haber leído el Antiguo Testamento porque dicen, oh, es viejo, o no tengo que leer eso porque es antiguo, por esta razón. Tú no puedes leer el Nuevo Testamento sin confianza si no lees primero el Antiguo. Tú dices, a mí no me gusta eso. Bueno, es verdad, porque el Nuevo Testamento dice, esto fue lo que se profetizó, esto fue lo que se prometió. Y nunca vas a saber si el Antiguo Testamento es verdad, si el Nuevo Testamento es verdad sin las profecías del Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento que graba lo que nos dice lo que el Antiguo Testamento anunció. Por eso que el libro de Hebreos responde al libro de Levítico donde se habla del trabajo sacerdotal y el ofrecimiento de la sangre y los sacrificios y todo, los detalles específicos acerca de qué es lo que se debe presentar para tal y cual pecado, y todas esas cosas de sangre, cosas de muerte, cosas de adoración, cosas de costo. Todo fue cumplido, anuncia la Biblia, no solamente en Jesucristo, pero el Antiguo Testamento en sí mismo anunció que estas cosas cubrían nuestros pecados. Eran ofrendas que cubrían nuestras transgresiones. Escuchen, hasta el día que el Señor Jesús fue a la cruz, el Antiguo Testamento decía que cuando usted hacía un sacrificio de un animal inocente por sus transgresiones, esa sangre del animal cubría su pecado. Nunca el Antiguo Testamento dijo que tus pecados iban a ser quitados. ¿Sabían esto? Era como que si una caja de seguridad inmensa recibió el depósito de todos los pecados por milenios hasta que Jesús vino. Y es teniendo lo mejor, es que Jesús es la mejor economía que el Antiguo Testamento. Testamento, Moisés trajo la ley y anunció la grandeza de Dios y el pecado del hombre. Pero el día que la ley se dio, también se anunció que el día que la ley se quebrantaba, tenía que haber un sacrificio por la transgresión. Y el libro de Jeremías nos anuncia que Dios algún día, escuchen mis amigos judíos, el libro de Jeremías. Tu profeta dice en el capítulo 30 al 33 que vendría un día cuando Dios haría a un lado el Antiguo Pacto y traería un nuevo pacto. Esto es lo que el Antiguo Testamento dice, pero muchos de nuestros amigos judíos no lo saben, que el nuevo pacto es en Cristo, en Jesús. Y al ver el libro de los hebreos, vamos a experimentar tantas verdades doctrinales y teológicas, pero lo principal es para ustedes descubrir que su sacrificio por sus pecados, el que se sacrificó por sus pecados es también su sumo sacerdote. Él no solamente es el que se ofrece por las transgresiones, él es el que resucita de entre los muertos para asegurarse que su ofrenda se aplica a tu cuenta para que tu salvación no es de tus esfuerzos humanos que andes corriendo tratando de mejorar cada día y te frustres cada día porque no puedes. Eso es religión. Jesús viene y porque él ha resucitado de entre los muertos, toma lo que hizo en la cruz y porque la tumba trató de vencerlo. Piensa en esto. La muerte, el infierno, por decirlo así. Imagínense el cuerpo de Jesucristo ahí en la tumba y la muerte visita. Acuérdense, la Biblia habla de la muerte, no solo del momento de la muerte, pero la Biblia habla de la muerte causando esta podredumbre, ya un decaimiento del cuerpo. Esa muerte andaba siguiendo a Jesús y porque él era 100% Dios y 100% hombre, el Cristo hombre, Dios viniendo a la tierra en piel humana. Imagínense, la muerte buscando un huequito o de dónde agarrarse donde pudiera infundir su aguijón eterno, pero no encontró nada. Él era perfecto, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo perfecto. Cristo, el Cristo no pudo agarrarse, no se pudo apoderar de él. Diferente que nosotros, si nosotros morimos sin Jesús, la tumba nos conquista y la muerte que nos ha estado persiguiendo toda la vida ahora que estamos muertos, ahí empieza a trabajar la muerte. ¿Por qué? Acuérdense, tu cuerpo es lo único que muere. Aquellos que están sin Cristo, dice la Biblia, viven en el infierno, en una muerte eterna. Tienen que pensar en esto, el infierno no es un lugar de aniquilación, el infierno es de los muertos vivientes y Jesús rompió la tumba, por eso es que Él es mejor. La ley no te puede salvar, por muy maravillosa que es, las reglas no te pueden salvar. Tú sabes eso, ya lo sabes. Así que si vemos en el capítulo 2, versículo 1 al 4, lo voy a leer, dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No te apartes de esto, porque si la palabra dicho por ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vamos al versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4. Testificando a Dios juntamente con ellos, esto hablamos la semana pasada, con señales y prodigios, y aquí estamos, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Jesús ha resucitado de entre los muertos, y hay mucha prueba de eso, pero una de las cosas que vamos a ver por un rato es esta cosa acerca de los dones, que es la última parte del versículo 4. Me encontré con esta palabra de San Agustín, es hermoso, escríbanlo. Él dice, tú nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Esa es una declaración, una verdad absoluta, mente poderosa. No estamos satisfechos ni completos hasta que encontramos nuestro descanso en Cristo. Y una de esas cosas es la voluntad de Dios siendo vivida por nosotros. Y Cristiano, tienes que preguntarte, ¿estás siendo la voluntad de Dios cumplida en mi vida? Esto es muy importante. Y cuando uno empieza a seguir la voluntad de Dios, hay un descanso que viene sobre tu vida. Agustín estaba en lo correcto. Estamos inquietos hasta que encontramos nuestro descanso en Él. Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, escuchen esto, Él, tú, yo, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué tremenda declaración tan radical? Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuchen, iglesia, hermanos. Jesús dice, voy a orar, voy a conversar con mi Padre. A propósito, algunos eruditos. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. ¿A quién le está hablando? A su Padre. ¿Y de qué le está hablando al Padre? Voy a mandar a otro ayudador, a otro Consolador, al Espíritu Santo. Para aquellos que se les ha dicho que no hay Trinidad en la Biblia, aquí la tienen. Él dice, voy a mandarles a otro Consolador para que Él, es un pronombre personal, no una cosa, para que Él habite con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La habitación del Espíritu Santo. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús, qué declaración tan asombrosa. Jesús dice, voy a orar al Padre y le voy a hablar acerca de mandar al Espíritu Santo para que sea el Paracleto, el Consolador en tu vida. Hoy, a propósito, no los voy a dejar huérfanos. Dice Él, vendré a vosotros. No podemos experimentar la persona de Cristo sin el Espíritu Santo en nosotros. Y necesitamos saber esto. Es una relación constante. ¿Por qué? ¿Por qué podemos preguntarle a Jesús, para qué tiene que venir el Espíritu Santo a mí? Todos tenemos que preguntarnos esto. ¿Por qué necesitaba venir el Espíritu Santo a mi vida? Lo que es importante para la iglesia del siglo XXI. 21, ¿para qué? ¿Por qué yo? Efesios 2.8 nos dice, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Me encantaría hablar de esto por un buen rato, especialmente para aquellos que sienten esta noche, que no importa donde estén, que su vida no tiene esperanza, no hay propósito para ti. Oh, Dios te dice, yo te creé para un propósito específico y he creado obras para que tú las hagas, que dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sabes lo que esa palabra quiere decir? Que Dios las preparó en la eternidad pasada. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Levanten su mano. En la eternidad pasada, Dios preparó para ti obras particulares, cosas para hacer que solo son tuyas, que nadie más las puede hacer. Nadie más puede llenar ese vacío. Billy Graham vivió el llamado de Billy Graham y tú tienes que vivir tu llamado. Y tienes un llamado preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Dios quiere que nos podamos poner zapatos o chanclas, sandalias y tienes que caminar en ellas. Es como que sí las preparó para nosotros. Cuando tomamos una caminata, como hemos dicho, en la arena y tu hijo o nieto quiere pisar las mismas pisadas para caminar sobre tus pisadas, Dios dice, yo tengo zapatos para ti, por decirlo así, son de tu, te van a quedar perfectamente para que camines en mi voluntad perfecta. Y he hecho estas cosas que llamo obras, no para salvarte, pero por lo que eres salvo. Estas cosas salen de ti. Es algo absolutamente maravilloso. Tres cosas que quiero que pienses. Tu vida, de acuerdo a ese versículo, ha sido predeterminada. Muchas veces la gente se pone nerviosa cuando escucha esta palabra. Predeterminada. Número dos, tu propósito ha sido ordenado con anterioridad, preordenado. Y tercera cosa, tus habilidades han sido proporcionadas. Tu vida ha sido predeterminada. Yo sé que mucha gente lucha con esto. ¿Qué quieres decir con esto? Estamos hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y de acuerdo a Dios, ese versículo que hemos leído hace un momento, tu vida ha sido predeterminada por Dios. Obviamente, es basado en su reconocimiento. Tu propósito ha sido preordenado. Y en tercer lugar, tus habilidades han sido dadas, han sido proporcionadas. Estamos hablando del Espíritu Santo. Todo esto es para que funcione con dones sobrenaturales, ciertos dones sobrenaturales. Uy, pastor, me estás asustando aquí. Esto es lo que somos. Nosotros como creyentes tenemos que vivir en una existencia sobrenatural como creyentes. Vivimos en un mundo espiritual. Nosotros vemos lo físico, pero despertémonos. Pongamos atención. El mundo en que vivimos nosotros es un mundo espiritual invisible a nosotros en estos momentos. Pero escuchen, nunca vas a decir que eres cristiano y negar que Dios trabaja como cristiano. Vas a decir, claro que Dios está obrando. Dios predetermina. Dios tiene un propósito para ti. Y es Dios el que provee las habilidades. Estas son cosas sobrenaturales. En la celebración del cumpleaños de la iglesia, el domingo de Pentecostés, hace dos mil años, Dios, el Padre, responde a la oración de Jesús en Juan 14, que hemos leído hace un momento. El Padre contestó, y miren, Hechos capítulo 1, versículo 5, Hechos 1, 5, dice, Porque Juan ciertamente bautizó con agua, dijo Jesús, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, noten esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y número uno, me seréis testigos en Jerusalén. Número dos, me seréis testigos, esto es lo que quiere decir, en toda Judea. Y me seréis testigos, para mí, en tercer lugar en Samaria, y cuarto lugar hasta lo último de la tierra. Poder, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Miren cómo trabaja esto. Jesús ora al Padre en Juan 14, después en el monte de la ascensión ya se está yendo y está anunciándoles, váyanse a Jerusalén y esperen. Van a recibir poder. Esto es poder sobrenatural. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unidos, en armonía, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No era que estaba un ventarrón. No, lean cuidadosamente. Cualquier cosa que era este sonido, era como un viento. No es que salió volando el techo o era un huracán. A veces gente que escribe cosas locas de esto. Era como, dice, como un viento recio, pero no era un viento. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, extrañas apariciones iluminadas sobre sus cabezas. Algo raro de iluminación. No quiero oír mucho. Shakaina tal vez es yendo muy lejos la gloria de Dios, pero sí la venida del Espíritu Santo y la manifestación de su presencia. Y la Biblia nos dice que eran como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en este caso particular, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Les daba que hablasen estas lenguas. Ya sabemos después, si leemos todo el capítulo, que estas lenguas eran idiomas que estos galileos nunca habían aprendido. Así que nuestra manera de pensar moderna, estos galileos, era como decir alguien de, digamos, de Chino Hills. Este, se pone a hablar, no solamente japonés perfecto, pero el dialecto perfecto. Alguien hablando suajili, alguien de Pomona, hablándolo perfectamente, que eso no es humano. Bueno, es algo divino y sabemos esto porque cuando ellos hablaron, los que estaban, los que eran de esos países, entendieron perfectamente lo que ellos estaban diciendo y le dieron la gloria a Dios. Hechos 4.31 dice, Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me encanta esto. Mire, mucha gente, y sé que muchos vienen de trasfondos pentecostales, se les ha dicho que si no hablas en lenguas, no eres salvo. Y quiero decirte que eso es un punto de vista herético. Eso no es bíblico. Me han dicho, yo he sido criado que si no hablo en lenguas o tengo el don de lenguas, no soy salvo. Pues te enseñaron mal. Los dones del Espíritu Santo están enlistados en la Biblia y el Espíritu Santo da dones ciertos dones a ciertas personas como Él quiere. Y un don particular de lenguas es dado por el Espíritu Santo a ciertas personas. Pero desafortunadamente la gente ha sido engañada por enseñanzas falsas, malas. El libro de Hechos 4.31 dice que en este caso hablaron la palabra de Dios con denuedo y con valentía. Y este es un gran ejemplo. Tenemos un ejemplo en este Pedro que era un hablador, un imprudente, que llamo como un osito tierno, inmenso, pero al mismo tiempo tierno. Y se convirtió en el apóstol también. Y uno de los dones que el Espíritu Santo le dio es tan importante que lo necesitamos en la era que estamos, experimentar la llenura de lo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que tú también lo quieres. Especios 4.1, versículo 1. Abran sus Biblias y miren en las pantallas. Me encantaría que abran sus Biblias. Eso es lo mejor. Y suena lindísimo cuando ustedes están abriendo sus Biblias. Especios 4.1. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, nosotros tenemos que trabajar durísimos en amarnos y continuando amándonos y tratarnos como Jesucristo nos trata a nosotros. Somos familia. Por eso que nos tenemos que asegurar que no tratemos a nadie mal. Y como decir, el apellido como que fuera la iglesia es nuestro apellido. Todos tenemos el mismo apellido. Tenemos que siempre acordarnos de eso. Somos familia. Dice el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, a los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, esto que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo, escuchen todos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 sigue y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Dice, ¿por qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. Esta es la razón. Aquí está la razón por la cual hay dones del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos estudios bíblicos. Por eso los animamos a que se involucren en los ministerios, para que seáis perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Palabra de Dios. El dar del Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas es absolutamente maravilloso. Primera Corintios 12, versículo 7. Dice, pero a cada uno les está la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, voy a seguir leyendo esto en el versículo 8. Pero cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos por lo menos un don dado por el Espíritu Santo. Y no respondan ahorita, no digan ni una sola palabra. Pero si usted ha nacido de nuevo y va al cielo, y su nombre está escrito en el libro del Cordero, nosotros podemos caminar y preguntarle al que está al lado, ¿cuál es tu don? ¿Qué te dio Dios para bendecir a mi vida? ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es solo acerca de mí? No, no es acerca de ti. Seamos honestos. Dios, en tu vida es todo acerca de mí, y en mi vida es todo acerca de ti. Para el provecho de todos, dice, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que al ver esto juntos, mantengamos esto en mente, que es el trabajo del Espíritu Santo, que Él quiere establecerlo en tu vida, y se tiene que ver esto. Escriban esto. Es muy importante. Número uno, los dones del Espíritu Santo invitan a la soberanía de Dios a estar presente en nuestra vida. Esto es vital. Número dos, la manifestación del Espíritu Santo eleva a todos más allá de la vida presente. Muy necesario. Quiero que noten aquí cuidadosamente al versículo 4. Muy importante. Cuando Él menciona que la obra del Espíritu Santo es para establecer estas cosas, quiero llamarle su atención y miremos esto aquí. Y yo diría, en el versículo 4. ¿Dónde está el versículo 4? Se me perdió. Lo perdí aquí. Testificando a Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando hablamos de estas cosas, quiero que nos enfoquemos con el tiempo que nos queda como media hora. El dar de los dones de Dios, cuando hablamos de este don particular, es tan importante que veamos que cuando Dios da un don, habrán aquellos que dirán, yo tengo todos los dones del Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y por eso tengo todos los dones. Mantengan esto en mente, quiero nomás hablar de uno, que el Espíritu Santo, cuando Él describe sus dones entre su pueblo, Él es muy selectivo cuando Él los da. Cuando Él ofrece un don de sabiduría, ese es el don del Espíritu Santo que dará sabiduría y tendrás a ciertos entendimientos de las cosas que no son naturales, que no son normales. Cuando Dios, el Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas, es su deseo que usted experimente en su vida algo que no se pueda explicar. No es natural. Así que escuchen, voy a preguntarles algo, les voy a preguntar algo acerca de un don. A propósito, dependiendo, esto es verdad, dependiendo en su crecimiento o su crianza, si eres de cierta denominación, vas a tener cierta cantidad de dones, o si vienes de otra denominación, vas a tener otra cantidad de dones. Los números varían, unos dicen que hay poquitos como siete, nueve, hay otros que dicen que son veintiuno. No me interesa eso ahorita, pero el Espíritu Santo en tu vida como creyente va a depositar un regalo, un don en tu vida. Es lo que Él hace. Y estoy curioso, no levantes su mano, no quiero avergonzar a nadie, pero ¿sabes cuál es tu don? Si sabes cuál es tu don, cuando tu don está en operación, esto es cuando lo estás usando, estás usando tu don, sudas al usar ese don, es algo que es como empujar un ladrillo de concreto o no más sucede, sucede no más. Así que todos en nuestras vidas como creyentes, cuando vemos a este trabajo del Espíritu Santo dando dones en la vida del creyente, tenemos que parar y preguntarnos, ¿cuál es ese trabajo en mi vida? ¿Qué está removiendo Dios en mi vida? Y esto es clave, y quiero que miren esto. En el versículo... Primera Corintios, capítulo 12, versículo 7, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otros, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Así que en su vida, pregúntese, ¿cómo creyente qué don o dones está Dios operando en mi vida? No quiero que levante sus manos, no quiero ponerlo en la mira, pero voy a asumir, vamos a decir que todos somos creyentes aquí. Sería natural que si vivimos 21 siglos atrás, 2000 años atrás, sería normal para un hermano o una hermana decir, Oye, ¿cuál es tu nombre? Gusto de conocerte. ¿Qué te ha dado el Señor? Oh, me ha dado palabras de sabiduría. Oh, y hablaban de ello. Yo creo personalmente que el uso exagerado del movimiento pentecostés que ha hecho que la gente se eche para atrás en temor. Oh, no, Dios mío, está hablando de los dones del Espíritu Santo. Alguien va a empezar a gritar en lenguas. No, no, eso no va a pasar, porque el Espíritu Santo no haría esto. Alguien pueda que lo haga, pero nos encargaremos de él. Dios no interrumpe, no se interrumpe a sí mismo, pero nos hemos ido para el otro lado tanto que se ha abusado al encerrarnos en una caja. Así que cuando se menciona el don del Espíritu Santo, la gente se pone nerviosa, pero cada cristiano tiene por lo menos un don dado por el Espíritu Santo. Así que cuando el autor a los hebreos está hablando del trabajo del Espíritu Santo, yo creo que nosotros vivimos en una era que cuando se te pregunta, y eres cristiano, sería completamente justificable para ese reportero de decirte cuál es tu don o qué don está operando el Espíritu Santo en tu vida y deberías de saber responder. Es normal, no levanten sus manos, pero ¿sabes cuál es tu don? Deberías de saber. Pastor, yo amo al Señor Jesús y amo a su palabra, pero no sé cuál es mi don. Pregúntale que te enseñe, pregúntale, ¿sabes por qué? Porque una iglesia, y no sé cómo Dios hace esto, su asunto soberano es increíble, pero Dios va a regular en un cuerpo de creyentes las manifestaciones o el uso de los dones dependiendo de la necesidad de esa iglesia. Solo Dios sabe eso, es increíble. Por ejemplo, si es una iglesia de 15 personas versus una iglesia de 15,000, Dios sabe exactamente, Dios Espíritu Santo sabe qué hacer en la vida de esa iglesia particular. Para el ministerio de los santos, por los santos. Saben cómo hay ese comercial, llame al 1-800-algo-algo para un nuevo inodoro o unas nuevas ventanas. Escuchen, nosotros no vamos a un curso o algo para que se nos arregle esta situación en nuestra vida. No, a donde vamos es vamos a un hermano o hermana que tiene un llamado o dones, pero estamos en una iglesia del siglo XXI. Ustedes todos son diferentes y estoy agradecido por esto, pero estás aquí miércoles en la noche. Gloria a Dios por eso y que Dios te bendiga por eso. Pero la realidad es que nosotros deberíamos estar interconectados entre los miembros de la iglesia que cuando nos encontramos, vivimos como creyentes porque venimos, porque tenemos dones. Así es como vivimos en esta era. Cada creyente por lo menos tiene un don del Espíritu Santo. Y es verdad. Yo puedo preguntar cuál es tu don porque el Espíritu Santo lo ha dado. Y debe de ser usado. Y debemos ser fieles a usar cualquiera que sea ese don. Pero hoy vivimos en una era donde hemos regulado tanto a la iglesia a un compartimiento. Yo hago esto y esto y esto. Oh, y ahora lo hacemos esto. Así se llama. Esto es iglesia. Porque les digo, no sé, tal vez haya alguien aquí que viene desde mucho tiempo atrás, en los noventas, cuando íbamos a Rusia y fuimos a plantar iglesias. Y esos rusos en la calle, Dios estaba obrando tremendamente. Agarrábamos cajas y nos parábamos ahí con un megáfono. Estábamos en la calle ahí, en frente de la universidad. Y literalmente solamente teníamos billetes de dólares. Y decíamos, ¿alguien quiere trabajar como traductor? ¿Alguien quiere trabajar como traductor? Y decían, ¿en serio? La gente se nos acercaba. Es esto, ¿verdad? Y sabíamos que era la persona correcta porque nos hablaban en inglés. Y dijimos, sí, necesitamos que nos ayuden a traducir. Tal vez 10, 12 horas al día. Y en esos días les vamos a dar 10 dólares. ¿10 dólares? ¿10 dólares americanos? Sí. Muy bien. Entonces agarrábamos un traductor y empezábamos a proclamar la verdad. Y el traductor no sabía la Biblia para nada. Así que decíamos, oh, escuchen, escuchen todos. Venimos de Estados Unidos para hablarles de Jesús. Y el traductor decía, y decíamos, dile, dile, dile en ruso, dile en ruso. Y decían, lo decían en ruso, hemos venido a hablarles de Jesucristo. Y ellos lo decían. Y estos eran estudiantes de colegios, no eran cristianos. Y era maravilloso porque caían como moscas porque todos los días teníamos un traductor. Y la verdad los poseía. Y déjenme decirles, en 1990 o 91, 93, fue en esa década temprana cuando Rusia vino a Cristo. Estaban muriéndose de hambre y Jesús era todo para ellos. Que la iglesia, los domingos duraba tres, cuatro horas. Hacíamos servicios ocultos larguísimos de tres, cuatro horas. Y después de la iglesia, todos comían juntos. ¿Y de qué hablaban? De Dios. Y todo lo que querían eran más de Él. Más, 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 más. Y eso es poderoso y precioso y no se relega. Así que en un mundo cristiano, nosotros vivimos en este mundo del siglo XXI y vivimos en Estados Unidos y aquí en California del Sur. Estamos, seamos honestos, estamos radicalmente distraídos. Y espiritualmente hablando, vivimos en un lugar muy, muy peligroso porque tenemos tantas cosas que nos jalan para diferentes lados. Dios sabía exactamente para Rusia, para la Unión Soviética, para abrirse y entró el Evangelio en abundancia. Y se plantaron iglesias, pero porque Jesús era lo único y la razón de vivir era todo. Pero nosotros estamos fácilmente distraídos. Pero Dios, Espíritu Santo, empezó a llamar a ellos, a este pueblo, así como a nosotros, para usar los dones del Espíritu Santo. Unos se hicieron pastores, otros maestros, otros se convirtieron en ministros de dones verbales o dones de ánimo. Porque era todo lo que Dios, Jesús, era para ellos. Y yo me pregunto qué inteligente sería en nuestro mundo el invertir, como dice el libro de los hebreos, esto acerca del Espíritu Santo. Pero qué si las cosas se nos quitaran, que solamente tuviéramos tú y yo. Tuviéramos nosotros mismos, como nos saludásemos, como en el siglo I, con ósculo santo, como dicen las Escrituras, con un beso santo. Pablo se paraba y empezaba a enseñar y se iba de largo y la gente se empezaba a dormir. Una vez un tipo se cayó del piso alto y se cayó y se murió. Y el Señor los saludó y siguieron el estudio bíblico hasta el amanecer. ¿Te gustaría ver cosas así? Pero estamos distraídos, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas más que nunca. Es una verdad poderosa. Dios nos quiere dar estos dones y Dios quiere darnos. Obviamente no tenemos el tiempo para hablar de todos los dones, pero... Es una pregunta natural entre cristianos decirte cuál es tu don, con qué te ha bendecido Dios. Pero cada cristiano debe de salir. No quiero ponerlos en un lugar vergonzoso, pero debes de saber. Si tú alzaste la mano, dijiste que eras cristiano, entonces... Es normal que se te pregunte por los últimos dos mil años. Maravilloso, hermano, ¿para qué te ha llamado Dios? Y de qué manera te ha llamado Dios a servir al cuerpo de Cristo. Las cosas se ponen reales muy rápido y quiero animarles. ¿Saben cuál don espiritual te ha dado Dios? ¿Sabes? Y si no lo sabes, necesitas descubrirlo. Hay básicamente tres secciones de pasajes escriturales. No tenemos el tiempo para verlos todos, pero esas listas... Ahí se enlistan los dones del Espíritu Santo. Pero si hoy tú dices... Escuchen. Si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Entonces, inmediatamente se puede preguntar... La pregunta que se ha hecho por cientos de años, ¿cuál es tu don o tus dones? Es una pregunta normal. Si la iglesia se está reuniendo o recién se descubre que hay creyentes y alguien... Estamos en Istambul. Hay creyentes... Sí, hay doce creyentes en Istambul. ¿Cuál es tu nombre? Y se comparten sus nombres. ¿Para qué te ha llamado Dios al cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a ser usados? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Ellos podían contestar. Sí nos ponen nerviosos, ¿no? Tenemos que saber. Debemos de saber. Escuchen. No respondan en alto. Pero si tú eres salvo, sí, sí, soy salvo. ¿Cuál es tu don o dones? A veces dan más de uno que tú poseas. Se te ha dado libremente por el Espíritu Santo. La tercera pregunta sería... ¿Lo estás usando? En cada lugar de la historia de la iglesia, donde se usaban los dones del Espíritu Santo, cada tiempo a través de la historia de la iglesia, había avivamiento. ¿Por qué? Porque literalmente vivían para el propósito por el cual fueron nacidos. ¿O escucharon? Así que piensen de las posibilidades. Imagínense con una iglesia tan grande como esta. ¿Qué tal si 25% no sabe cuál es su don? Digamos 25% y lo descubres. ¿Te vas a emocionar? Déjenme explicar. Te vas a emocionar y al mismo tiempo te vas a aterrar. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo en tu vida es verdaderamente un don del Espíritu Santo. No es natural. Yo soy bueno en matemáticas, dice. Eso no es el don del Espíritu Santo. Si tú dices, ¿sabes? Me aterra pensarlo en estos momentos. Me pongo un poco como que me mariposas en el estómago, pero cuando siento este como, hasta como un abrazar o un jalonear, siento el Espíritu Santo trayéndome a una conversación con alguien y mi deseo total es que escuchen el evangelio, que Jesús murió en la cruz por ellos y resucitó de entre los muertos y me emociono y uno le diga, cálmate, cálmate. No los puedes detener. Se aterran de saber que no es de ellos ese sentir, que no se están tratando de hacerlo, pero se despiertan a esta realidad de que quieren hablar con tal persona, pero me aterra. Pero lo voy a hacer y van y lo hacen y ahí se acaba todo en ese momento. Pero escúchenme, ese es el fin en ese momento. El Espíritu Santo, el fin de ellos, porque el Espíritu Santo toma control. Me voy a arrepentir de lo que acabo de decir. Yo sé que Dios me llamó a ser un pastor maestro y sé que hay momentos como el evangelismo que he dicho que tienes un peso por el alma de esta persona y vas a través de esa incomodidad de irle a hablar de Jesús y una vez que pasa, ya eres un espectador de lo que va a pasar. Le estás hablando a esta persona y tú estás como, este no soy yo. Ellos no te oyen decir eso, pero está en tu cabeza. Pero lo mismo con la enseñanza. Cuando el Espíritu Santo toma control en ese don que tú tienes, tú eres espectador de lo que está pasando. Y yo le doy gracias a Dios porque hay tantas veces que yo he enseñado que escucho mi voz y lo que sale de mi boca es pura Biblia, pero no están en mis notas. Ni siquiera estudié eso. No estudié Éxodo 11, pero sale en nuestro estudio de romanos o algo así. Y mientras estoy hablándoles, ustedes puedan que piensen, oh, ¿cómo es que conectó eso? ¿Cómo sacó eso? Eso, ni siquiera había pensado en ese versículo de esa manera. Y les voy a decir un secreto. Yo también estoy pensando lo mismo que tú. Yo estoy diciendo, Dios, acabas de sorprenderme. Hay veces que, y tengo que decirles, es glorioso cuando pasa. El pastor puede usar esto. Es cuando el Espíritu Santo es como viento empieza a soplar las velas del barco, ¿no? Está como que está chocándose, no avanza, no avanza hasta que el viento lo empuja, ¿no? Y esas velas empiezan a hacer sonidos como que se inflan, ¿no? Y empiezan a avanzar así. Escuchen, cuando hay tiempo de enseñanza y eso pasa en mi vida y pasa, ya me hago a un lado porque yo también estoy escuchando el servicio con ustedes. Yo estoy aprendiendo mientras mi boca se mueve, el Espíritu de Dios está enseñándonos a todos y yo estoy, oh, y actúo como que sé lo que estoy haciendo. Pero yo digo, Dios, eres tremendo. Eso es increíble. Yo también me sorprendo. Y así es como Dios se mueve en nuestras vidas. Si alguien dice, si yo soy cristiano, tengo el don de las ventas, puedo vender lo que sea. No, ese no es un don del Espíritu Santo. Lo siento. Pero todos son dados para edificar al cuerpo. Esto es de otra persona y Dios te quiere usar para edificar a otra gente. ah, pero ¿por qué quiero hacer esto? Porque cristiano, tú amas a otros más que a ti mismo, ¿no? Y segundo, cuando verdaderamente quieres saber tu valor, yo sé que esto suena raro. Si te enfocas en ti solamente, eventualmente vas a oír un sonido chupando. Eso eres tú dando vueltas porque ya no queda nada. Estás cansado de oír lo mismo de ti. No tienes ningún otro lado que ir más que a ti y estás ya fatigado. Pero Dios, que cuando toma control de tu vida, pasa al inverso. Vas a terminar siendo la persona más feliz, más gozosa cuando estás siendo derramado en la vida de otros porque así te creó Él y Él y esto solamente se puede hacer a través del don del Espíritu Santo que el Espíritu de Dios da de acuerdo en su soberanía como Él quiere. Y cuando lo haces en tu vida y cada creyente tiene por lo menos un don, cuando entregas ese don al trabajo del Espíritu Santo, entrarás a la razón por la que fuiste creado en este planeta, por la que naciste en este planeta. Y cuando eso pasa, tendrás gozo indescriptible. El mundo pueda que se esté derritiendo a tu alrededor y tú estás en medio de donde Dios te quiere. Y pueda que tú veas estas cosas en las noticias, estaba viendo esta exterminación de cristianos que empezó en Kabul y ahora se ha regado por todos lados. cuando están ejecutando a cristianos al por mayor. Y nunca vas a escuchar en las noticias aquí, tienes que ir a noticias internacionales y ves montones de brazos, de piernas. estoy hablando en una escala de como la Segunda Guerra Mundial estilo nazi. Todo se está tapando y escondiendo aquí en el mundo occidental, pero en el mundo oriental se enseña esto. no les pido que vayan a verlo, pero quiero que consideren el hecho de que están exterminando el país de cristianos sistemáticamente y estamos oyendo reportes de cristianos cantando alabanzas. En estos días, en el siglo XXI, escuchen, escuché una conversación hace un par de días el domingo y no voy a decir más de esa parte, pero sí voy a decir que Dios se está moviendo y estos cristianos ni siquiera corren para salvar sus vidas. Se someten como un cordero al matadero cantando alabanzas de adoración. ¿Cómo pasa eso? El Espíritu Santo toma control y Él nunca te abandonará. Pero ese mismo Espíritu Santo es dado a cada uno de nosotros que nombramos el nombre de Cristo y un don que Él ha escogido por Él, no por nosotros. Él nos lo da y quiere usar tu vida con ese don. Y es la clave para saber lo que vivir significa. Lo que vivir es, es la clave para entender para qué es nuestra vida, para qué me pusieron en este planeta. Dios dice, yo sé, yo sé, pregúntame. y quiero darles y quiero darte el don sobrenatural que llenará, será siempre un tema. Yo, todo estará en mí, nomás tienes que obedecer y uno tiene que responder, sí, Señor. Oh, Padre, oh, Dios Todopoderoso, Señor, oramos esta noche. Nunca hemos estado en este momento en la historia del mundo como estamos ahorita. Es la primera vez esta noche que esta noche ha pasado y nunca pasará más. Y mañana nos despertaremos en tu gracia y ese día será solo conocido por ti. Sin embargo, tu Biblia nos dice que por el poder de tu Espíritu Santo tú nos usarás y Dios oro que para cada uno de nosotros al poner nuestros corazones ante ti que empecemos ya a preguntarte cuál es nuestro don, Señor. Escudriña nuestros corazones. Dios oro sin saber el trasfondo de los que están aquí que tú calmes cualquier temor o ansiedad por haber sido mal enseñados anteriormente o abusados. Espíritu Santo que tú les hables como solo tú puedes y te rebeles a ellos. Cáusalos de tener este ser atraídos por ti de la manera que tú solamente lo haces. Es inexplicable. La palabra inglesa es la palabra woo que quiere decir como que es atraído con un abrazo gentil, tierno y deposita ese don tan hermosamente. Todo tiene que ser por fe. Cuando ese hermano o hermana empiece a reconocer este pensamiento en mi mente, este don del Espíritu Santo lo he leído y me está me arde algo en mi corazón y quiero Señor entregarme en esto Señor oro que hagas eso con cada uno de los que están aquí en esta iglesia jóvenes y viejos muévete en nuestro medio Espíritu Santo toma posesión completa llámanos al ministerio al cual tú nos has ordenado bautízanos a nosotros los creyentes con el poder de tu Espíritu Santo oh Dios todopoderoso oramos por un avivamiento Señor habla al joven a la jovencita habla al al anciano somos un cuerpo en Cristo cada uno de nosotros nos necesitamos y cada uno de nosotros necesitamos lo que el otro tiene a forma de don del Espíritu Santo tal vez Dios está llamando a ser pastor maestro y te está moviendo y tienes este deseo intenso de estudiar la Biblia y descubrir y al estar estudiando y leyendo estás oyendo sermones en tu mente Dios te está llamando tal vez esta noche tú seas un evangelista y no lo sabes pero estás atormentado por el alma de tu vecino te fuiste de estarlo juzgando a ser compasivo y Dios te está tocando tu corazón te está preocupando dónde van a pasar ellos la eternidad Dios te está haciendo un evangelista algunos de ustedes han preguntado Dios ¿por qué tengo tanto? ¿por qué tengo lo que tengo? cinco pares de pantalones y solo tengo un cuerpo y empiezas a pensar así estás pensando diferente Dios te está dando el don del dar es un don del Espíritu Santo tienes habilidad y Dios te usa como un conducto o te quiere llamar a ser un conducto Dios te puede confiar no importa si te da 10 dólares o 10 millones tú nomás lo haces pasar por ese canal por este tubo inmenso de la voluntad de Dios y Él te está fomentando algunos de ustedes han notado en sus vidas tremenda misericordia se han encontrado llorando por la condición de otros y tú crees que te estás volviendo loco y es el Espíritu Santo que pone ese peso en tu corazón para orar y amar a los que están sufriendo y pudiéramos seguir seguir esta tarde pero no podemos hacerlo pero tú tienes que descubrirlo escuchen eres creyente hoy has confiado en Jesucristo la siguiente pregunta será cuál es el don o los dones que el Espíritu Santo en las que estás operando en tu iglesia donde tú estás cómo es que la gente a tu alrededor que es que ellos reciben de ti no digo esto para molestarte te lo digo para desafiarte amorosamente a cada uno de nosotros quien depende de tu cristianismo pregúntate esa y si tú preguntas si tu respuesta es no pídele al Señor que te enseñe cuál es tu llamado para qué me quieres usar Señor y Él empezará a hablarte hermanos pongámonos de pie sigamos orando Padre celestial te pido que nos que bautices a todo este pueblo todos nosotros con el poder de tu Espíritu Santo yo sé que eso viene al recibirlo lo pedimos Señor pido que tú entregues los dones de tu Espíritu Santo en estos creyentes que tú vengas sobre nosotros y en este momento Dios que estamos a punto de cantar Señor que tú hables a cada corazón esta noche un llamado y les dejo con esto mi amigo Dios empieza a hablarte cuando lo hagas será siempre acerca de otros poderosamente bien claramente si Dios te habla acerca de un don que te va a dar será acerca el beneficio de otra gente el El don del apostolado. Déjenme decirles, déjenme decirles esto, mi entendimiento de un apóstol, yo necesito profundizar, porque en este punto de mi vida y el entendimiento de la palabra, un apóstol fue aquel que literalmente vio, habló y caminó con Jesús. Sí, entiendo. Entiendo. Aprecio, parece que alguien está hablando y nosotros no escuchamos acá en la traducción cuando alguien no está en el micrófono. Parece que alguien preguntó o está hablando ahorita con el pastor. Entiendo, entiendo. Hagamos esto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor, porque en este lugar, esta noche, cada uno de nosotros, si tú esta noche clamas al nombre de Jesús Cristo como tu Salvador, si entiendes lo que esto significa, que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos, y esa es tu vida, tú vives por él y para él, es la voluntad de Dios que cada cristiano por lo menos tenga un don. Esto es escrito en las escrituras. Y al cerrar con esta alabanza, hermanos, voy a pedirles que le pidan. Hicimos esto hace muchos meses y quiero que lo hagas de nuevo, especialmente para aquellos que no están seguros. Al cantar este canto, pídele, Señor, estoy viviendo mi vida de acuerdo con tu voluntad y con el equipar del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi don? Pregúntale, hermano, Él es un caballero y nunca te va a abusar, nunca te va a ofender. Él es el Espíritu Santo. Él es tierno. Él es puro. ¿Qué increíble? Él es el que cuida a la iglesia para el Señor Jesucristo hasta el día que el Señor venga. Pídele, pídele, cantemos, hermanos, y al hacerlo, hazle tu oración. No sé qué canción es que ella va a cantar, pero escuchen, hermanos, pídanle. En el nombre de Jesús. Amén.